Hola muy pero muy buenas a todos, Dragones, Dragones Kriptonero ¿Cómo están ustedes? Acá estamos nuevamente, ¿por qué? Porque en PackupSwap hay que migrar, llegó la migración al B2 ¿Qué hay que migrar? Hay que migrar los Steak, los Far, los LP Todo lo que nosotros tengamos trabajando o dándole liquidez a PackupSwap Hay que migrarlo, ¿por qué? Porque ya no van a funcionar más Por ejemplo, si tengo los Key en Steak de Key Que me pagaba antes un 60, un 70% de interés anual Lo tengo que migrar, lo mismo con los LP Los LP que tenía, yo si tenía un LP Key BNB, lo tengo que migrar Miren, de la nueva migración, como todavía no entraron tantos tokens Todavía no, mucha gente todavía no hizo la migración Los APR están altísimos, ¿no? Este Key BNB paga un 83% de APR Cuando normalmente estaba pagando un 25, un 30% de la APR Lo mismo con el Steak de Key, fíjense, en el Steak de Key Está pagando ahora un 135% ¿Por qué? Porque todavía no se migró No han migrado todos Lo que vamos a hacer ahora es la migración Porque nosotros tenemos algunos Key Puesto acá, así que vamos a ir a la parte de migración Hacemos clic en migración Y nos lleva a esta sección, ¿no? Donde tenemos una versión de la versión vieja, ¿no? Los All Pools, como ponen ellos, los Pools viejos Y tenemos que sacarlo de acá Tenemos que desarmar este Steak Y ponerlo en el nuevo Steak En la nueva versión Para poder seguir generando ¿Bien? ¿Cuánto tenía yo acá? Aproximadamente 57.85 Key ¿Cuánto fue el Profit? 9.4 Key Estaban en modo automático Donde estaba dando un rendimiento de un 60% Llegó a dar aproximadamente Entonces, vamos a desarmar este Steak Aprobamos la transacción Confirmamos Vamos a ver en la BSC Si se realizó eso Listo Confirmada la transacción Vamos a esperar a que se actualice Y ahí está Ahí saqué mis Key Que equivalen en este momento en 522 dólares Unos Key para probar ese Steak Que lo puse hace un tiempo atrás Bien, a ver, vamos a Key a ver qué pasó Y fíjense cómo está disminuyendo, ¿no? Todavía quedan 103 millones de Key Está quedado en el auto En el IFO Key Quedan 13 millones de Key Y en el manual quedan 20 millones de Key Pero 103 millones de Key Quedan todavía ¿A cuánto equivale? A ver, vamos a hacer la cuenta Entonces tenemos 103 millones 240 mil 201 Key Por 9.0 ¿Cuánto está? 9.0 37 Me da 932 millones Casi 933 millones de dólares Que hay en Key todavía Sin haber reclamado a la gente Vamos, muchachos Tienen que sacarlo acá Porque esto ya no produce más nada Vamos a ir a la nueva versión Que en este momento pago una PR del 135% ¿Qué puedo hacer? Los puedo o vender A los Key desarmarlo Y irme a otra cosa O stackearlo Vamos a seguir stackeándolo Vamos a seguir Lo dejamos Tenemos fe de que Key puede llegar Vamos a ver qué va a pasar con Key Hasta fin de año Vamos a ver ¿Cuánto hay en este momento? De Key stackeado Hay 77 millones Y todavía queda 103 millones ¿Sí? Miren cómo va aumentando Miren que va a ir aumentando Va a ir bajando este APR Así que lo vamos a poner en enable Vamos a activar el stake Esperamos que se haga la transacción Esperamos que nos active en el stake Bien Y acá me dice Si lo quiero poner flexible o bloqueado Bloqueado todavía no está activado ¿No? Va a estar de acá a un tiempo Va a estar el sistema bloqueado de... De Key Digamos Ahora si yo lo pongo en stake Yo lo puedo sacar cuando quiera El bloqueado es como que vos Como en Binance Viste en el error de Binance Que vos lo bloqueas por 15, 30, 60 días Etcétera Bueno acá va a funcionar algo así Va a pagar un poco más de rendimiento Pero te va a dejar bloquearlo No va a poder disponer de esos Key Durante el tiempo que quede bloqueado Hasta ahora Solo flexible Está en AutoCompow AutoCompow quiere decir que automáticamente Los Key que vos vas ganando De este APR Que te va pagando el 135% En realidad es un API No en un APR Bien Es un API de 135% Vamos a buscar en DragonCree En el canal Teníamos un video Donde teníamos una calculadora De API APR Para nosotros poníamos el API Sabíamos cuánto era el APR Vamos a buscarlo A ver, a ver Eso estaba en DeFi Un poquito más atrás Antes del boom de los juegos De los criptojuegos Acá está Taller de APR De dónde sale el APR El API Cómo funcionan los APR Los API Vamos a abrir este video En este video te explica Muy lindo este video Uno de mis mejores videitos Tenemos la plantilla Que está en el primer comentario O está la plantilla Que utilizamos Una herramienta Para poder estimar Calcular Hacer una copia Es un archivo compartido Lo vamos a abrir Y vamos a ir acá A calculadora de APR Bien El API dijimos que tiene En este momento El API que tiene De 135 Entonces Nosotros Acá ponemos el API 135 Y nos salta Que el APR real Es del 85% Quiere decir Que el interés anual Es del 85% Pero vos me vas a decir Pero por qué tiene Un API del 135 Si el APR El interés que te paga En un año Es del 85% ¿Por qué tenemos 135? Porque lo que va haciendo Me va haciendo El interés compuesto ¿Sí? Esto te paga El 85% Entonces vos tenés que hacer 85% 85 Dividido 365 días Y le paga 0.23 28 por día De interés Bien Si vos Ese interés Lo va acumulando Y lo volve a meter Te da el interés Lo volve a meter Lo volve a meter Empieza a ser el interés compuesto El interés compuesto Te termina dando El API Que es un 135% Tiene un simulador Tiene un simulador acá Que si nosotros lo activamos El simulador Y ponemos por ejemplo Vamos a poner 1000 dólares Que uno pone en K Y acá te dice En un día ¿Cuánto va a ganar? 5 dólares con 12 En 7 días 35 dólares En 30 días 153 En un año 1867 Es el El profit Y en 5 años Son 9000 dólares De profit Este profit Ojo eh Yo porque ponga 1000 dólares Por ejemplo acá No quiere decir que en un año Me voy a llevar esto Este profit Depende del APR Y el cálculo Que te está dando acá Es tomando La consideración O tomando en cuenta Que el precio De Key no va a variar El precio va a seguir En 9 dólares Si el precio baja Vos vas a recibir Menos cantidad Y acá te muestra Te muestra Cuántos Key recibís Por ejemplo En 30 días Si yo pongo 1000 dólares Vamos a poner 1000 dólares En 30 días Voy a recibir 16K Entonces 17K Voy a estar ganando Esos 17K Te lo multiplica Por el precio De 9 dólares Y te dice que son 153 dólares ¿Entendés cómo funciona esto? El ROI Esto que te muestra Esto es una calculadora De ROI Pero te muestra Con la información Del día de hoy De acá de un minuto Ya cambió esta información Imagínate de acá A 30 días Un año o 5 años Perfecto Ya tenemos Lo vamos a poner En flexible ¿Cuánto Key vamos a poner? Vamos a poner Todos los Key Los 57.88 Y me dice Que el interés anual Con el ROI Actual que hay Voy a obtener Unos 706 dólares Vamos a ver Confirmamos Esperamos la transacción Y listo Ya saqué Mis Key Del State De la versión vieja Y los migré A la B2 Ya están migrados Ya están mis Key ¿Cuánto valen En este momento Mis Key? El APR Que fíjense Que estaban siendo 35 Comienza a bajar Comienza a bajar ¿Por qué? Porque cada vez Entran más Key ¿Por qué comienza A bajar esto? Porque la torta Que reparte En Key En Reward Este pool Se divide Entre todos los Key Que hay ¿Sí? Si yo tengo una pizza Que tiene 8 porciones Y vamos a ser Una sola persona Que va a comer Se va a comer 8 porciones Hay que dividir Si somos 2 Los que comemos Vamos a comer 4 porciones Cada una Y si somos 8 personas ¿Cuánto vamos a recibir? Una porción cada una Porque la pizza Tiene 8 porciones Acá es lo mismo La pizza Que se reparte Es la misma ¿Sí? Entonces a medida Que más cantidad De personas va entrando Cae el APR Por eso los APR De Tanto de Key Como de los Otros token Están altos ahora Porque tiene que Empezar a entrar Lo de la migración Bien Así que esto es todo No se olviden De suscribirse al canal Si quieren Que veamos un poquito más Todo lo que es LP Lo que es Stay Todo eso Bueno hace tiempo Que uno viene Stakeando Y viene en este mundo Porque no todo Es juego NFT Sino que hay que diversificar Y una de las formas Que yo también diversifico Es a través de los De los farming De los stay De moneda estable Etcétera Saludos Y hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!